Desde el 24 de junio de este año, hace exactamente seis meses, un grupo de valientes colonos de la delegación o de la alcaldía, Magdalena Contreras, permanecen apostados afuera de los terrenos de lo que fuera un monumento histórico. La hacienda, el casco de la hacienda La Cañada, mandado a construir por Porfirio Díaz, junto con los famosísimos dinamos de Contreras. ¿Qué pasó ahí? Pues que la autoridad capitalina, encabezada por Claudia Sheinbaum, la autoridad de la alcaldía, mandaron a destruir ese monumento histórico, con máquina pesada. Maquinaria pesada, granaderos, arbitrariedades que se llevaron entre las patas, como decimos, a familias enteras, a mujeres embarazadas, a niños, ancianos, que talaron árboles que tenían más de 100 años, que mataron animales incluso. ¿Por qué esta arbitrariedad del gobierno de Claudia Sheinbaum y del gobierno de la alcaldía Patricia Torres? Creo que ese apellido. ¿Por qué? Pues porque quieren construir un fraccionamiento de lujo disquecológico en esa zona boscosa del sur de la capital nacional. Claudia Sheinbaum está en campaña por la presidencia de la república, con los dados cargados por el propio señor López Obrador. Y no le importa llevarse entre las patas a las familias, no le importa destruir monumentos históricos, siempre y cuando consiga patrocinadores, como en este caso el Grupo Constructor Frisa, para sus ambiciones personales, que tal vez sean legítimos, pero no así, señora Sheinbaum. De eso lo platico hoy en www.indicepolitico.com. Espero lo lea. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo, buenas gracias y muchos, muchos días. Gracias.